2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aquí comienza Jornadas Inmobiliarias, con Marcelo Ponce, un programa dedicado al sector inmobiliario y sus componentes por Radio Conexión Abierta. Tu medio digital audiovisual. Bueno, bienvenidos a Jornadas Inmobiliarias. Hoy un sábado con un amigo que me está tapando. No te olvides que la cámara está ahí. Hoy tenemos un equipazo, un programón, Federico Castro Mil, que estuvo con nosotros, que es parte de lo que llamamos por Facebook ya los tres tigres. Nicolás Villas, que se fue de vacaciones, se tomó feriado, lunes feriado y se fue. Pero bueno, invitamos a dos personas que hace mucho que no venían al programa. El señor Sergio Amato y el señor... Rubén Macío. Muy bien, muy bien. Te agarré casi. Un programa complicado. Somos cuatro personas... Siempre estoy del otro lado, entonces es como que... Claro, somos cuatro personas que no nos pueden parar, nadie para, no nos podemos detener. Somos demasiados efusivos, somos verborrágicos. Así que no sé cómo va a salir este programa, ni lo que se va a decir en este programa. Así que bueno, vamos a arrancar. Así que bienvenidos a todos a Jornadas Inmobiliarias. Antes de empezar, de largarla, vamos a tratar de organizarnos, ¿no? Con vos ya, ¿viste? No, con vos tenemos un programa. Hemos hecho unos cuantos programas. Claro, bueno, va a ser difícil, pero vamos a tratar de organizarnos para que podamos hablar los cuatro. Yo antes de arrancar, quiero decirles, bueno, todos me están preguntando mi partida de voces inmobiliarias. Quiero decir que fue una decisión tomada en función de una cuestión personal mía que tiene que ver con operaciones que me tengo que hacer. Y con tiempo que ya empecé a dedicarle a la inmobiliaria mía y de mi mujer, en la cual realmente hoy en la crisis que vivimos necesitamos estar con la cabeza puesta en algo y orden de prioridades. Y en este momento el orden de prioridades es, en este caso, mi empresa y la de mi mujer. Por eso fue una decisión tomada, por eso con Oscar decidimos buscar a una persona del nivel periodístico como la persona que está, como Juan ahora, que está, que le está poniendo una impronta al programa desde el lado del periodismo importante. Queremos que eso enaltece el programa, mejore el programa. Yo y Marcela seguimos colaborando y haciendo notas de exteriores, pero Voces Inmobiliarias nació con Marcelo Ponce y Oscar Lema hace tres años. Y va a seguir mientras el mercado lo requiera. Pero bueno, ha sido una decisión tomada y estoy bastante bien. El programa de radio sí lo sigo haciendo porque es algo que no me lleva el tiempo de lo que es una producción y una conducción. El sábado es más relajado, vienen amigos, charlamos, es todo muy impronta. Lo que decimos no está preelaborado, lo tiramos en el momento, hay como tirar la carne al asador y es distinto. Es mucho más fácil y a mí me gusta hacerlo, acá nadie me puede limitar nada. No tengo posibilidades de que pueda invitar a quien quiera y cada uno puede decir lo que quiera. Acá hay una libertad distinta que es lo que es en un programa de teoría que hay que producirlo y hay que armarlo de mal. Así que bueno, arrancamos. Rubén, bien, Sergio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación antes que nada y un gusto realmente compartir con Federico, con Marcelo, Sergio, con todos un gusto realmente compartir la mesa. Dejémonos a Lago de Lago, vamos a los bifes. Después te lo vuelvo a hablar. Vamos a los bifes. No tengo clara mi función, yo tengo que preguntar, ¿tengo que, soy un invitado? Estamos conduciendo ahora con Nicolás, somos 13 personas, o sea que vos y yo somos los que vamos a interpelar a los señores. Yo los conozco a ellos porque ellos me invitan todos los años a un asado, del cual... Todos los meses, no todos los años. No, una vez por año el asado, dos veces, dos veces al año, el año pasado fui dos veces. Los asados... Hacen algunos que no me invitaron, no sé. No sé quién es el encargado de invitar. Pero ya me enteré que cuando arrancaron con el asado, puedo decirlo, ¿no? Puedo decir todo. Cuando arrancaron con el asado, invitaron a un montón de inmobiliarios, invitaron a Armando Pepe y me invitaron a mí. Bueno, Armando no estuvo, yo no lo vi, yo fui. Y a partir de ahí fui a todos los asados que me invitaron, ¿viste? O sea, más allá de cualquier connotación. Fui, fui. No fuiste, no. Y en esos asados, el señor y yo, nos dábamos con todo. No te puedo explicar cómo nos dábamos más. Generábamos polémica y todos se juntaban para escuchar el i y vuelta de él. Bueno, y todos decían, sí, pero vos... Y acá está, ahora vamos a ver cómo nos portamos, qué es lo que... No, pero siempre el intercambio de ideas está bueno. Sí, buenísimo. El asado, bueno, vos partícipes, en ese tipo de asado se debaten cuestiones que por ahí van más allá de lo institucional, pero también hay cuestiones institucionales que se debaten y que son interesantes porque son enriquecedoras para todas las partes. Bueno, no sé, por lo menos el sentimiento que me llevo yo de los asados. Y el asado, obviamente, ¿no? Que vamos a darle también... El asado, el vino, todo, la cama, el momento, somos homenobiliarios. Vamos a darle a Ramón Abate, que generalmente es el anfitrión por el lugar, y a Daniel Diz, que es el masterchef inmobiliario, quien nos provee de asado, vino... Pero está buena, a mí me gustó, linda, compartir... La próxima traigan algún delivery de los choris. La próxima te vamos a invitar, Federico. No, que se vamos a discutir mucho ya. No, 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 no. A veces se arman dos mesas porque no alcanza, no hay espacio físico y se terminan armando dos mesas. No, 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 es una cosa sui generis, muy linda, muy linda, en serio, Federico. Bueno, y una de las cosas que teóricamente me gustaría, si te pareció bien arrancar vos, que sos una persona que está con el tema de la ley de alquileres 58-59. Yo algo que escuché, que dijo Amato en la mesa, yo quiero que lo diga acá. O sea, que él conoce tan profundamente esto del expediente. ¿Puedes contarnos eso? ¿Qué parte del expediente? No, lo que vos quieras decir, lo que vos quieras decir. Contalo. Yo quiero que el programa sea como cuando estamos en la mesa al asado. O sea, que cada uno diga lo que tenga que decir, que ponga las cosas que hay que poner en la mesa y diga lo que tiene que decir o quiere decir. No, 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 del expediente te podemos contar algunas partes y me imagino lo que te referís o a dónde querés ir. Esto no está armado, pero bueno, me imagino. O dejo ir mi imaginación. Dejo liberar mi imaginación. Bueno, no, no, la apelación, yo creo que la apelación, yo lo que a mí más me llamó la atención es una de las cosas que me tomé el trabajo de leer el expediente, que no muchos creo que hayan ido. Y bueno, me encontré con la sorpresa. ¿Vas a decir que nadie va a ver el expediente? No, me imagino, bueno, sí, los letrados, obviamente, pero... Fuera de los letrados y que nadie va a ver el expediente. Pocos somos los que hemos ido, hemos ido con algún colega también, con Ale Belmonte, hemos ido también a leerlo una parte. ¿Y qué viste en el expediente que te llamó la atención? Y entre los argumentos de la parte de inquilinos agrupados, ellos decían, citaban el dicho que la confesión de cuando no era presidente del colegio todavía, Armando Pepe, que decía que él había violado la ley, y ellos citan eso, que decía que con eso es más que suficiente, que no hacen falta tanta prueba, que si los mismos inmobiliarios reconocen que él ha dicho eso públicamente, citan el día y el párrafo, todo. ¿Qué cambia con una conducta abusiva de alguno? Bueno, no, no, yo no digo... Si alguno se hubiese trabajado mal, sacando nombres... Está perfecto, pero como que no hubo tampoco ninguna, nadie hizo nada, no hubo ninguna por parte tampoco de la institución, nadie dijo nada y tomó nadie, levantó eso, quedó como que ellos dicen que hay una confesión de una parte, la parte que abusa y que no fue solamente él, él dijo que era él y muchas partes y el resto del mercado. A mí no suman nada al expediente esto. No, 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 de hecho la apelación no va por ese camino. Bueno, acá tenemos abogados, tenemos uno, dos... Vamos a opinar un poquitito, un mix de inmobiliario y abogados, ¿sí? Desde el primer día, digamos, yo planteo lo siguiente, pudiendo realmente respetar la norma de mayor jerarquía, no tenemos que elegir vulnerar la norma de menor jerarquía. ¿Qué significa esto? Yo tengo un derecho a la dignidad, tengo un derecho al cobro de honorarios, ese honorario ya sabemos que tiene el carácter alimentario, bueno, y podemos seguir hablando así sobre derechos constitucionales y sobre, o mejor dicho, abajo de eso empiezan los otros derechos, ¿sí? Y es más, yo hice siempre hincapié que ese famoso artículo 57, donde habla del 4,15 del cobro como máximo para vivienda, y acá en la ciudad, está por debajo de todo eso. Y además estaba por sobre un, o mejor dicho, abajo de un subtítulo que decías normas transitorias, por lo cual es más que evidente que esta ley 5859 es inconstitucional. La pregunta del millón... Estás declarada inconstitucional. Ahora en la segunda instancia, pero ojo que esto puede seguir para adelante, pero acá el día del fallo de la Cámara de Segunda Instancia, y si me está escuchando seguramente este colega se va a acordar, me llama un colega y me dice, Rubén, ¿te acordás lo que me dijiste aquella vez que fuimos al juzgado? Le digo, mirá, no sé, fuimos tantas veces, hablamos tantas cosas que no me acuerdo. Bueno, vos me dijiste tranquilamente, la primera vez que fuimos al juzgado, me dijiste, esto sale, esto sale a favor nuestro. Tenemos un solo inconveniente y una sola incógnita. ¿Cuál? Le digo yo que no me acuerdo ni cuál te dije. Me dice, vos me dijiste, el tema es cuándo va a salir. Pero que va a salir a favor nuestro es más que evidente. O sea, es como pretender que la lluvia de ahora en más sea del piso hacia el cielo. Está bien, pero ahora, por más que salga esto, después seguir que está muy empapado con el tema de la ley de alquileres, si la ley de alquileres se vota, ya, por más que se haya declarado inconstitucional o que ganamos esa batalla, ya la ley de alquileres federal y volvemos al mismo nivel. O sea, no vamos a poder cobrar honorario en todo el país. Depende de la redacción del artículo, volvés a atacarlo como inconstitucional. A ver, vamos a tener que cambiar de fueros y empezar una batalla en otro lado. Cada uno en su provincia, pero empezamos de cero, en la foca cero. Pero pará, Marcelo, no solo va en contra del 1351, que es el que están queriendo modificar. Van también en contra del artículo 14, el 14 de la Constitución Nacional. A ver, me explican bien lo del 351, a ver, ustedes... Bueno, ¿por qué? ¿Por qué vos hablás siempre de ese artículo que es tan importante? Te puedo leer... Primero, es todo el articulado de corretaje. Creo que del 1345 que arranca la definición... Si sacan eso, no sacan a nosotros del mercado. No, yo lo que les transmito también al gobierno es que si quisieran modificar el 1351, deberían modificar el 1347, que habla de las obligaciones nuestras, cuando habla de ambas partes y todo, porque automáticamente, si modificás el 1351, donde nos coloca como intermediarios entrar en ambas partes, con el derecho a recibir comisiones honorarios de ambas partes, y lo hacen solo de la parte del locador, como si fuéramos un mandatario de él, automáticamente todo el articulado, todo el corretaje debería... Es una profesión nueva, nace una nueva profesión en el mundo, te diría, porque ese artículo no existe en ningún país del mundo, no existe ni en Angola, no existe en ningún lado. Entonces, existen usos y costumbres, que es otro tema, pero no existe una ley que lo diga como lo quieren poner en el 1351. Entonces, al modificar el 1351... No, disculpe. No, al modificar el 1351... No, es porque para algo, ¿eh? Yo quiero la de verdad. Esperá, esperá. Chilo, que vos como abogado me expliques eso que está diciendo él. A ver si me lo podés traducir un poquito para lo que no se cuida. A ver, tratando de bajarlo al llano, porque los corredores inmobiliarios no tenemos por qué ser abogados, pero sí tenemos que entender lo que es la prelación normativa. O sea, la prelación normativa es que hay normas de distinto carácter, digamos, y de distinto estatus. La norma que está por arriba de todo es la Constitución, y después vamos bajando, llegamos a resoluciones, y una norma escrita acá, donde dijimos, che, vamos a hablar los cuatro, un poco cada uno, sin superponernos, también es una norma, ¿sí? Pero tiene una prelación. Volviendo a esto, el tema del corretaje. El corretaje, y fundamentalmente el inmobiliario, es una figura casi que no existe en el mundo como corretaje. Donde hay un individuo, un intermediario, que tiene dos comitentes. Generalmente hay un solo comitente, o cliente, y un profesional. Esto es algo muy sui generis, muy arraigado, además, en las raíces nuestras de la intermediación inmobiliaria. Entonces, destruir eso de un plumazo. De hecho, yo cuando sale la 5859, escribo un articulito cortito que se llama, ¿ha muerto el corretaje inmobiliario? O sea, entre signos de pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta es esa. Si se muere el corretaje inmobiliario, como bien explicaba Federico, haciendo desaparecer la figura del comitente que viene a requerir el inmueble, o sea, el inquilino en este caso, bueno, no hay corretaje. Pasamos a la figura de mandato. Y en el Código Civil y Comercial, que está organizado ahora de manera que están los contratos especiales, vos tenés por un lado el contrato de mandato, el contrato de agencia, el contrato pa, 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 y el contrato, justamente, de corretaje, que lleva 11 articulitos. Como decían, 1345, 1350 hay 5. Entonces, si vos tocás ese 1351 famoso, se acabó, no tiene razón de ser esos 11 artículos. O sea, que hay un riesgo importante de que el gobierno en la ley de alquileres quiera tocar ese artículo y nos borre de un plumazo. El 1351... Hay una cuestión... Disculpame. No, 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 no. 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 1351 que no son solidarios para no desvirtuar justamente el corretaje. ¿Qué es el solidario? Que uno libera al otro. No se puede ser solidario. No puede pagar el propietario, el honorario inquilino o viceversa. Ambas partes no deben honorarios y no son solidarios entre las partes. Entonces, eso mantiene la esencia del corretaje. Y me mantiene como intermediario. De otra manera, cualquier deformación de esto pasa a ser mandato. Por otro lado, el 1351 no solamente nos abarca a nosotros en el corretaje. Reformar el 1351, no sé qué será, Federico a lo mejor conoce un poco mejor. Debe ser específicamente algo para la parte inmobiliaria. ¿Qué otro modificar? Y porque hay corredores de bolsa también. Lo tengo... El corretaje es amplio. El corretaje Coca-Cola, como digo yo. Federico, vos sos una persona que estuviste en la cocina de la ley. O sea, vos estuviste reunido con gente de ellos, grupos de los que están armando la ley. La voz te pusieron ahí, estuviste con ellos en la cocina. Y vos ves que ellos... ¿Por qué ellos quieren tocar el 1351? Es que lo increíble de todo esto, y eso es lo que más me asombra, y lo que más me apasiona y me genera un misterio, es que no estoy discutiendo con alguien que opina distinto a mí. Cada vez que me reúno con alguien. Hablamos dos horas, obviamente... Cuando te vas a hablar de ellos. Pero por pensar, por ejemplo... De lo que están armando la ley. Por ejemplo, Lipovetsky, con todo su equipo, mientras tenemos reunión a las 5, y a las 4 tuvimos una reunión con maltrato animal, a las 6 con ley de góndolas, 7 con el aborto. Entonces uno no puede saber de todo. Yo los entiendo. Entonces, yo en eso trato de bajarlos, explicarles un poco cómo es el tema. Porque el tipo tiene... Parece que yo no entiendo lo que es la ley de 51. Pero es muy difícil para alguien que bastante, como le digo yo, bastante bien, lo hicieron para no saber nada. Porque yo no puedo hacer una ley de fármacos. Yo no entiendo nada. Entonces... Si ellos tienen intenciones de modificar eso, y modificar eso, lo único que hace es eliminar el corretaje, o eliminar el corretaje de bóndolas. Les importamos muy poco. No, hicieron un montón de artículos. O sea, no les interesa el sector inmobiliario. O sea, para ellos en 2051, son unos 7.000 tipos en capital, o no sé cuánto, que a ellos no les interesa. El fundamento del porqué lo hicieron... En todas las naciones, no en la capital. El fundamento del porqué... Claro. El fundamento del porqué lo hicieron, ellos no lo iban a tocar. Nunca lo iban a meter. Nunca estuvo en la mesa ese tema. Bueno, ¿y por qué entonces? Cuando sale el fallo inconstitucional en la ciudad de Buenos Aires, ellos, como para... Tenés dos opciones, o mirar para otro lado y seguir haciendo lo que ibas a hacer, porque era no meterte con ese tema y dejar desnudo a la reta y a la... Ah, están defendiendo su propio equipo. Están defendiendo el equipo de la ciudad. Exacto. Están defendiendo. O sea, bueno, antes que me la declaren inconstitucional, borro el 1351. Entonces, claro, entonces ahí... Es esa la idea. En Aguasía se dice como una sentencia abstracta porque quedaría uno de los fundamentos, es que está basado en el 1351. ¿Les dolió perder en ese ámbito? Es que la ven... Yo lo dije en tu programa, creo que apenas salió, le hablaba al Tribunal Superior y le digo, en Aguasía hay un término que es a confesión de parte, relevo de prueba. Si quieren, a partir de ahora, cambiar el 1351 para... Por el único motivo, porque perdieron un fallo inconstitucional, quiere decir que, claramente, si no lo cambian, es inconstitucional la 58-59. Ay, por ahí me gustó. ¿Qué piensan esto? Ahí estamos llegando a algo más concreto. Te vuelvo a repetir, Marcelo, esto que me recordaba este corredor amigo que estuvo, digamos, en la lucha y las manifestaciones. El fallo, en el primer análisis y el más simple, para no irnos más a lo profundo, es inconcebible ya el hecho que haya salido una ley donde le diga, usted no puede cobrar. Y vos fijate la cantidad de ríos de tinta, la cantidad de palabras que hemos usado para tener que dar vuelta a esto, cuando lo lógico era tan ilógica esa ley que no debió haber salido nunca. Ahora, ¿por qué salió? Pero salió. Salió y su propia... Solo lo pueden saber los legisladores. Pero salió. Y la justicia de la ciudad le dijo que es inconstitucional. Ese sapo no se lo pudieron tragar y ahora nos quieren redoblar la apuesta eliminando con el 1351 el corretaje. O sea, esto es una pelea de parte. O sea, le dimos una estocada en el estómago y nos quieren clavar el puñal en el corazón. Yo no sé si soy yo, pero muchas veces veo, ¿no es cierto?, a incendiarios disfrazados de bomberos. O sea, el mismo tipo que dice, che, te voy a apagar el incendio, o sea, el bombero, está armando el incendio. Y eso es lo que hicieron acá. Acá hay algo que es claro. Es decir, la Raguru no la pone en la ley. No. Porque no se mete. Porque no es la pelea de él. Porque ellos lo perdieron en la ciudad de la inconstitucionalidad. Es el punto. Es cuestión de bronca. Muñoz no lo pide. Tampoco. No lo pide. A él no le importa. Lo hablé con Gervasio y me dice, no le interesa en la ley nacional que esté. Eso te dijo Gervasio Muñoz. Le interesa en la ciudad, que cada jurisdicción lo pida, no le interesa la ley nacional. No le interesa a Muñoz. No le interesa a la Raguru. Hablas uno por uno. Ahora, después voy a hablar de la disertación. El lunes estuve en el CELS que te conté a Rubén y lo llamé a Rigoyen, lo llamé a Rubén, lo llamé a... Ahora le voy a contar a Opel. Quería que seamos más, pero... Porque estuvo buena la discusión. Esta pelea entonces con la Ciudad de Buenos Aires. No lo pide nadie. Con el PRO. Es una pelea personal. No la pide nadie y entonces la pone el PRO en función de... No la pide ni Habitat, no la pide el Centro de Estudiantes, no la pide Defensa del Consumidor. No la pide nadie. Ni una persona la pidió. El candidato a diputados nacional, Maximiliano Ferraro, por el PRO, es el que dice este artículo en el momento de defender la ley, lo dice exactamente al revés. Cambia la puntuación. Yo tengo la versión taquigráfica y tengo el video. El video no lo consiguió nadie. Eso no entendí. ¿Qué tenés vos? El video. ¿Qué video? El video de la sesión. La exposición. La exposición de Maximiliano Ferraro. La exposición completa. ¿Y eso por qué no lo podemos escuchar? No lo podemos ver. ¿Qué es lo que dice en ese video? Dice exactamente el... Justamente hace referencia al artículo 1351 y dice... Sí, artículo 1351, pero lo lee de una manera inversa a lo que dice. A lo que dice. Lo miente. O sea, cuando vos agregas un no para firmar algo. Mi voto no es positivo. ¿Qué hiciste? Miren. Y bueno, esto dice así. Es decir, no. Él dice... Mi voto no es positivo. Es buenísimo. Cuando se arma una vata, cuando él hace su exposición, se arma dentro del recinto, se arma un griterío impresionante. Éramos nosotros. ¿De qué fecha? ¿Cuándo está? El día de la legislatura. El día que sale la ley. 24 de agosto de 2017. Sí. Se arma un griterío dentro de la legislatura. Impresionante. Piden silencio, silencio. Delante nuestro teníamos al diputado de Santa Marina, que le dice a su asistente que estaba sentada a dos asientos más arriba, le dice, a ver, buscame lo que es el artículo ese. A veces es verdad lo que dicen estos. Entonces, le manda la chica, le manda el artículo por teléfono, él mira, le dice a la diputada de Tinaldado, che, es cierto lo que dicen estos, dice. Es cierto lo que dicen ellos. Es como dicen ellos, dice. Así dice. El diputado le dice a la otra, a la colega. Todo esto en la sesión que logramos. En la sesión. En la sesión. Llegamos a entrar cuatro, quince o veinte y llegamos a entrar. No, algunos más éramos. Pero bueno, metimos unos cuantos. Pero bueno, estamos ahí, entonces le dice, entonces yo le digo, bueno, ahora que sabes, esa es una defensa, dice, no, esto ya está todo bajado, esto no se puede hacer nada. Yo tengo que levantar la mano por el sí. Hace una defensa, ahora que lo leíste. ¿No ves que? No, no, si no se puede hacer nada. Esto venía de arriba. Venía de arriba. Pero bueno, se sabe, pero una cosa, abiertamente te lo dice en la sesión. Yo quisiera decir una cosita chiquitita nomás. No, la conversación, tengo la sesión completa y lo tengo a Ferraro, si querés, que ese es el, te cuento otra anécdota. El gobierno de la ciudad, cuando salió esta famosa ley, que ellos daban como ley de alquileres de la ciudad, ellos promocionaban y pasaban algunas declaraciones, por ejemplo, lo pasaron a Marcelo, ahí se me fue la cabeza ahora, el puto de izquierda. Ah, sí, el técnico electrónico. Esperá, va. Se me fue. Bueno, y entre otros, y no ponían el de Maximilio Ferraro, que es el de ellos. Ferraro vino a todas las mesas de diálogo, es uno de los pocos que entiende, en el sentido, que estuvo más metido en el tema. Pero está metido en el tema, pero se mandó, lo que tiene que hacer es reconocer y dejarse de enchar, entonces está metido en el tema, tiene que ser más. La orden viene arriba. Por eso yo quería hacer una sola contación. Entonces tenemos que entender nosotros que la política ha venido por el sector, la política ha venido por el sector, y si no nos paramos, muchachos, los que nos escuchen, tenemos que ponernos de frente, porque si no, acá hay un problema, nos van a llevar puesto. Bueno, a ver, en parte, yo, a ver, yo dentro de todo... ya te veo, no, ya te veo, ya te veo. De hecho, en la ley original, la primer cambio, cuando introducen el artículo de que no podemos cobrar honorarios del lado de Cambiemos, no lo ponen en el 1351, lo ponen en el 1196, y cuando lo ponen en el 1196, donde dice que no, si el destino es habitacional, no puede requerirse el locatario, el pago de honorarios por la intermediación de un correo inmobiliario, gasto, publicación, certificación de firmas, y cualquier otro, en el que incurrió el intermediario a efecto de perfeccionado de renovar un contrato, cuando lo dejan ahí, se dan cuenta que si lo dejan ahí, hay una contradicción con el 1351, entonces, y cuando sale el fallo constitucional, ¿qué hacen? Lo sacan del 1196, y lo meten en el 1351, entonces, para que después tengamos la... para que después sí no podamos apelar nada, pero vamos a ir apelando, porque el 14, 14 vía de la Constitución Nacional, es claro. Muy bueno lo que dice Federico, porque lo sacan de, digamos, el subíndice, contrato de locación, y lo llevan al subíndice, contrato de corretario. Yo por eso quería decir lo siguiente, cuando todo esto arranca, el primer lobby, lo empieza haciendo Gervasio Muñoz, pero en la ley, o en el articulado que plantea como proyecto de ley, Gervasio Muñoz, para presentar en la legislatura, nunca está esto del no cobro de honorarios por parte del corredor. O sea, eso es un invento que no sabemos, aunque intuimos, que viene de Ferraro enviado por algún... ¿Por quién? No sabemos, sabemos. ¿Vos sabés? Yo te digo, con todos los que yo tuve oportunidad de hablar, me dijeron de arriba. ¿Quién es arriba? ¿Quién es arriba? ¿Estás hablando del 2017? Del 5859. Por eso, eso nace en el IBC, eso nació en el IBC con Juan Maquera a la cabeza. O sea, viene de Juan Maquera. A ver, el presidente del IBC, yo creo que sí, Juan Maquera para mí. El presidente del IBC es el que tiene más poder, entonces, que la legislatura, porque no lo olviden, porque este proyecto emana en realidad del Ejecutivo y llega a la legislatura no por iniciativa de la legislatura, sino por iniciativa del Ejecutivo. Ojo con eso. El día rueda. A ver, yo quiero plantear una cosa y quiero ver qué opinan ustedes. Pues yo estuve en entrevista con Maquera, todos conocemos a Maquera, estuve con Iván Kerr y lo que he notado por parte de ellos en la nota que salió en el programa de ayer que salió la nota que dice Iván Kerr, ahí me acordé de la nota con Maquera y a los dos les pasa lo mismo. Es como que Maquera por el lado, viste, de la erradicación de villas, de los créditos que daban del 100%, Iván Kerr por el lado del Procrear, que es los créditos del año pasado y lo que va a venir a hablar, dicen que el sector inmobiliario los rechaza, que cuando van con un crédito del 100% de erradicación de villas, los inmobiliarios sacan corriendo, en este caso al IBC, y cuando van del Procrear a los chicos que teóricamente como mi hijo que tuvo la posibilidad de comprar y demás, directamente decían no, nosotros con Procrear no trabajamos y los sacaban corriendo y más allá de los problemas de dejar reservas con las propiedades que nos aptan crédito y que después la operación. O sea, como que noto que ellos tienen una cosa con nosotros porque nosotros no aceptamos de parte de ellos sus líneas crediticias. Y por ahí puede ser que se haya empezado a generar la pelea allá, bueno, si estos tipos no lo dan bono. ¿Quién no te aceptó? Bueno, es lo que dice Marqueira, o sea, lo han vivido. Perdón, yo lo acepté, yo firmé una operación. Está bien, pero es una realidad, no es una fantasía. Si ellos lo dicen, será la realidad. Yo te dije lo mismo. Yo te dije lo mismo, es ridículo. Yo me dijeron, me dijeron. A vos, pero evidentemente si ellos dicen que le pasa eso. una persona ya que está en la zona del Bajo Flores y que se ha cansado de vender con esos créditos. yo también. Que a vos la propiedad o los créditos que te dan son de un monto tan exiguo que no podés comprar en recoleta donde querías comprar vos. Bueno, no podés vender nada. Es otra historia. Bueno, lamentablemente Federico no puede vender. A Rubén le cuesta un montón. A Amaco que está más allá en el barrio también. Pero a Walter que está en el Bajo Flores se cansa de vender con esos créditos. a ver, vamos a reconocer que hay inmobiliarios que no lo aceptan. No, yo no lo aceptan porque el Procrear tenía limitaciones. por todos los inmobiliarios 7000 de capital? A ver, yo tengo conocimiento de un montón de... En la charla de Asado, en la charla de... A ver, vamos a decir, en la charla de Asado yo no los acepto. Algunos de la zona sur que es más barata. Algunos de la zona sur te lo dijo que es más barato. No, no se acepta porque no pueden hacer... Porque no pueden cumplir. No más preguntas. No, no, no. Yo le preguntaba el por qué y me he dicho, no, yo lo acepto porque realmente lo que me exigen que haga el propietario o que firme el propietario en función de la moneda o lo que fuera, yo no lo voy a hacer, no voy a poner al propietario. No lo aceptaban porque no querían los tiempos de eso, la dilatación o la inseguridad del cierre de la operación y de la moneda o el dólar. O sea, me lo han dicho. No podés vos decirme a mí que, bueno, 28 metros interno, oscuro, en caballito, procrear aceptado por Faber Propiedades de Cesar. También vos. Yo también. Un montón más. Pero somos... Bueno. Vos no sé que hay gente que no. No, yo no lo dije, lo dice Maqueira. Lo dice Iván Kerr. O sea, ¿por qué lo va a decir al aire un tipo si no es realidad? Si no es una realidad. ¿Sabes lo que estaría buena en la canción esa que hubo mi gente se llamaba Osvaldo? Osvaldo, claro. Había un sketch de Moria Kazan que decía no te vendo, no te vendo, no te vendo. Es ridículo. ¿Cómo no vas a querer vender? No me siento más al lado tuyo. Me manoteaba, me manoteaba. Vos no podés vender porque tu propiedad vale 300 mil dólares. vendí uno Procrear. Lo vendí. Y bárbaro, ¿cómo no lo voy a aceptar? A mí que me importa si lo venden con un crédito hipotecario de la ciudad. A ver, Marcelo. Usted no tiene un auto crítico. Usted está diciendo que todo el mercado mundial lo acepta y no es así. No, no, no. He preguntado a algunos y me han respondido no, yo no los acepto. ¿por qué? No, pero puede ser. No, no, pero, pero, una cosa es que no te lo acepte. No, pero, una cosa es que no te lo acepte porque, no quieren hacer operaciones con ese tipo de línea de crédito. Una cosa es que no te lo acepte porque por X motivo quizás el propietario tiene una operación encadenada que tiene que resolver en 30 días. Es una propiedad que la puso en un muy buen precio y entonces dice, no, pero uno que vea en cash, pero eso no es cuestión de Procrear. Y es una cuestión de tiempo y si es porque el otro tiene que recomendarla en 30 días es porque si tarda 5 meses y bueno, hacerlo en 30 días en cambio de 5 meses y querés que no perderte ninguna oportunidad. Pero no es una cuestión de Procrear. Entonces es una cuestión de tiempo de Procrear. Los créditos de los años 90 bancarios nosotros como inmobiliaria precalificábamos a la gente. Le dábamos directamente el papel del banco, toda la papeleta para que firmen y iban en 30, 35 días, 40. Muchachos, los muchachos que no tienen autocrítica para ustedes. El mejor equipo de los últimos no pudo aceitar. Voy a tirar otra porque yo tengo autocrítica. Vos me decís que cuando nosotros empezamos con el sector inmobiliario cobramos un mes al alquilino y un mes al propietario. Dos meses pero uno a cada parte. Estamos de acuerdo, en el momento cobraba un mes a cada uno. Yo le cobro lo que a mí me parece que le tengo que cobrar porque para mí existe la libre contratación. Un mes y un mes es lo que en un momento le cobramos a cada parte. Después, en nuestra propia competencia porque nosotros somos nuestros propios enemigos no le empezamos a cobrar al propietario para quedarnos con los alquiles y empezamos a cobrar dos meses al inquilino. Va a haber propiedades y le sigue cobrando. Pero eso no es la realidad del mercado. Pero bueno, traigamos a quien no, no a quien sí. A ver, no estamos hablando de ustedes, estamos hablando de analizar el mercado en lo macro, no en lo micro. Marcelo, entras en la estadística de Gervasio Muñoz que te hace un muestredo de cuatro personas y te dice que las cuatro no pueden llegar a pagar el alquiler a fin de mes. ¿Cuántas consultaste? A cuatro que no podían pagar. ¿Y qué te va a dar? El 100%, obvio. Nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos autocrítica, somos los mal santos, los mejores. No, no es. Sí, obvio que sí, hay un montón de cosas. El sector realmente tiene que mejorar un montón de aspectos, tiene que crecer un montón de aspectos. Las cámaras ocultas cuando nos hicieron a la cámara oculta y caímos en lo que caímos fue por las cámaras ocultas de algunos corredores inmobiliarios que habiendo que cumplimentaron el 415 te cobraron 8 mil pesos. Mi hijo fue a una inmobiliaria. Mi hijo y yo jamás lo dijo y lo digo ahora porque estoy caliente. Mi hijo fue a reservar antes de comprar el porcara y le sacaron con una pelotudez de 4 mil, 5 mil pesos de gasto para antecedentes. Eso pasó con un corredor inmobiliario. Le hicieron un favor a tu hijo y le sacó el porcara si hubiera alquilado no hubiera comprado el porcara. Fue buenísimo el corredor inmobiliario. Llame la 911. Una ambulancia por acá. Viste como lo bajamos, lo bajamos, lo trajimos a la tierra. Yo ya me cansé. Yo a partir de ahora anuncio que ya no me interesa, yo no voy a defender a nadie, tengo la libertad de decir lo que se me antoja. Creo que me la gané por después de 3 años de tener un programa de radio y un programa de televisión y voy a decir lo que piensa a favor o en contra del sector. Los inmobiliarios buenos, los inmobiliarios malos, voy a decir todo lo que piense y no voy a ser hipócrita en algún aspecto. El otro día el equivano no. Bueno, entonces sumamos que el mercado no somos los santos. Debes parar. El mercado pasa por lo que pasa por algo que... Pero no puede parar junto por pecadores. Gervasio encontró el enemigo porque había un enemigo. Los colegas son un desastre. Le dije ¿cuántos conoces? Decime los nombres. Empezó a tartamudearnos ¿de quién hablar? Le digo ¿a vos qué te parece? Yo como... No, vos excelente. A ver, yo soy excelente. Lo que te puedo decir es que hay mucho más de los buenos que de los malos. Por ponerle, sí. Porque si no... Buenísimo. Porque si no el mercado la intervención del mercado inmobiliario por el corredor inmobiliario estaría destruida. ¿Y hoy por qué se sigue requiriendo un intermedio inmobiliario? En eso estamos de acuerdo. Hay más buenos... A ver... No, no. Eso estamos de acuerdo. A ver, yo elegirlo para el general. No, no. Vos elegirlo para los 10% malos. Pero si tenés que... Le elegirlo para el 90% de los buenos. No, Rubén. Si vos tenés que elegirlo y vos tenés un cajón lleno de manzana y ves que hay cuatro prodigas, vos la tenés que sacar de ese cajón la tenés que sacar y bueno, entonces yo estoy de acuerdo que hay más buenos que malos pero reconozcamos que los malos son los que terminan podriendo todo el cajón. Eso los tenemos que sacar. Bueno, ¿quiénes los saca? ¿Quiénes son los que se tienen que encargar de sacarme los cuatro? Eso hay un tribunal de ética y disciplina en todos los colegios de todas las jurisdicciones. Vos haces una denuncia o cualquier persona, es más, vos como colega, si tenés un colega que actúa mal vas a hacer la denuncia en el colegio, eso pasa al tribunal de ética y disciplina, el tribunal de ética y disciplina lo cita, se resuelve el tema y tiene obviamente una amplia gama de sanciones para llegar hasta la expulsión. Vos podés decir que entonces el tribunal de ética del colegio de los últimos cinco años hizo bien las cosas. Eso lo quité vos. No, no, te estoy preguntando. No, 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 vos me preguntaste, lo aseveraste. Ojo como preguntamos, o preguntamos con un cine de terrorismo. ¿Puedo sentar de ese lado o al lado o algo? O aseveramos. A ver, ya lo que te puedo decir, vos me preguntaste a mí claramente. Che, ¿esto cómo se resuelve? Bueno, esto se resuelve con un tribunal de ética y disciplina. La idoneidad del tribunal de ética y disciplina va a depender de, digamos, con la coherencia que vote el tipo cuando va a votar a Cusico y vota un tribunal de ética. Bueno, a ver, ¿quiénes están? Yo te puedo asegurar que hoy le pregunto a Juancito, a Pedrito, a Periquito. ¿Quién está hoy en el tribunal de ética y disciplina? No tengo ni idea. Yo lo voté a Pepe, te dicen. O yo lo voté a Porta. No, flaco, vos cuando votás, votás asamblearios, votás consejo directivo, tribunal de ética y comisión revisora de cuentas. Pero vos sabés quiénes son todos antes de votar. Por supuesto. Yo sí, pero la mayoría debería aprender eso. Bueno, tenemos que enseñarle eso. Ahora, cuando el tribunal de ética resuelve, ¿nos falta qué? Institucionalidad. Esto es perfecto. Ahora vamos a meternos en ese tema. Pero cuando el tribunal de ética determina un fallo, determina... ¿Te parece que estoy gritando? No, no, estamos gritando. Estamos gritando. Está así el programa. Escuchame. Mil de colpa a toda la audiencia. Y la idea era esta, con vos y con él. Si me cagué gritando en los asados, ¿cómo me voy a dejar de gritar? Ahora, ¿qué es que la carmelita descalza viene acá? No, no, no. Eso no es sabiamente. Eso es una mesa. Cuando se determina el tribunal de ética un fallo, que entre él y yo hay un problema, o entre él y un cliente hay un problema y falla. Y determina la multa y determina la suspensión. ¿Quién es el encargado de imponerla? El mismo tribunal de ética la tiene que hacer cumplir por medio del colegio. ¿Quién la implementa? ¿Quién lo cita y quién determina la multa? ¿Quién cobra la multa? ¿Cómo es el proceso? El tribunal de ética es así. O sea, Juan, Juan, que no importa la categoría que tenga, puede ser un particular, puede ser un colega, puede ser una entidad, puede ser un juzgado, inicia un expediente en el colegio haciendo una denuncia en el tribunal de ética y disciplina. Hay un formulario, vos lo llenas y haces la denuncia. Una vez que hiciste la denuncia, eso pasa a dictamen, se dictamina y dice, sí, esto es viable porque hay un indicio de que podría ser, bueno, ahora empieza la etapa de investigación. Llega al tribunal, se cita a ratificar al que hizo la denuncia. Pero para más esa es la formalidad, ¿hay alguna discusión que tiene que ser sancionado el que no cumple la situación? Sí, hay una discusión porque yo tengo un caso y una denuncia que me hizo un corredor inmobiliario y que a mí la tengo acá. ¿Te hiciste una denuncia vos? ¿Eh? Lo hizo en el descargo, el tribunal de la política falló a favor de ella y después vino una cosa que lo que hizo, lo que logró, eso que pasó después, que no lo voy a hablar en este programa ahora, lo que pasó es que esta corredora con lo que se terminó y con lo que pasó después, realmente ella se desmotivó y dijo, no sé para qué decir, esta profesión no es la que yo busqué, no pensé esto. ¿Viste la caída de la desilusión de lo que le pasó a ella en función de verse esto, ese ser corredor inmobiliario? Lo que le pasó a ella realmente fue un factor que a mí me provocó, me diciendo, primero que yo no sabía cómo se manejaba, por eso te lo estoy preguntando, me estoy adelantando porque estoy tratando de tomar información y investigar un poco más. Y la voy a estar en el programa, va a estar acá ella. Si se anima a venir, va a estar acá. Y realmente dije, no, no, yo no puede ser, no te lo puedo creer, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y bueno, yo voy a tratar de... Bueno, quiero decirte una cosa, las sanciones... Si eso le pasó a ella, quiere decir que le puede pasar a cualquiera. Así se entiende. Resuelve ahí, en esa sede administrativa de Cusigua. Vos después podés seguir avanzando, resuelta en la etapa administrativa, hacia lo que nos toca a nosotros, por fuera del código... No, no, hablemos de definición de multa y sesantía de acción por tiempo definido, tres meses o tres meses. Déjame terminar con esto, porque si no, no se entiende esto de que terminada esa etapa administrativa, puede ir ella en queja... En forma privada, hacer una... Ah, no, o sea, judicial, más que privada. Judicial a los tribunales contenciosos administrativos de la Ciudad de Buenos Aires porque no están conformes con el fallo del Tribunal de Ética. Pero, a ver, es todo un proceso del mismo que estamos... Pero, a ver, porque veo que la conocen bien. Él y yo tenemos un problema. Él, como colega, me caga. Con él no creo que tenga. Sí, sí, me caga. Me caga, me jode. Y yo hago la denuncia en el colegio. ¿Está bien? Porque yo hago la denuncia. Vos sos del Tribunal de Ética. Y vos estudias, y analizan todo y me dan el ok a mí. A él le da al colegio una multa y una sesantía de tres meses. Y negocia la multa y paga la multa. Esa multa va y se queda en el colegio. Yo no me llevo nada. Yo lo único que me llevo es el antecedente para iniciar lo que... Dejame terminar. Dejame terminar. A mí, yo me quedo con la resolución del antecedente para ir a un juzgado privado y hacer un juicio a él personal por reclamarle lo que fuera. La multa. Quedó en el colegio. ¿Cuántas multas entran en el colegio por año? Eso es lo que no entiendo. Dejás explicar. Ahí está el problema. A ver. Vos, entre el abanico de sanciones que tenés desde el tribunal está la multa. Esa multa, lo que no entiende la gente es que esa multa ingresa al colegio. Sí. Y vos decís, pero ¿por qué no me la dan a mí que soy el damnificado? Claro. Justamente, no habría que aplicar multa. A ver, la multa solamente... Esto en el concepto mío, en mi concepto y cuando yo fui parte del tribunal de ética me pareció siempre que la multa es solamente cuando realmente se ve afectado el colegio. Si no, la multa no corresponde porque si vos te quedaste con 2.000... O él, vos te pusiste bueno y al pobre Federico... Y después él le paga un trío del colegio 8.000. ¿Cómo es eso? Federico que es malo se quedó con 2.000 y yo le impongo una multa de los 2.000. No, de 8.000. Bueno, de 8.000. ¿Te gusta 8.000? Cuadruplicamos la multa. Cuadruplicamos la multa y yo colegio me la quedo si el damnificado es Marcelo. ¿Por qué me voy a quedar Eso es lo que no entiendo. Me sorprendió eso. Bueno, pero eso es falta de institucionalidad. Primero no sabemos qué dice el expediente, o sea, opinar sobre opinar no opinamos. Bueno, pero esto fue yo lo que te puedo dar en el abstracto esto fue hace 6 años en lo que sería la administración anterior pero pará, no en esta. No, ¿qué tiene que ver la administración? Si son, a ver, son compartimentos distintos. te estoy diciendo que estaba dentro de la administración anterior, no en esta. Estoy poniendo nombre de apellido. ¿Qué disciplina? ¿Eh? Es un tribunal de disciplina. ¿Podemos volver al tema del nuestro? Porque estamos hablando de algo muy específico. ¿Me querías sacar la duda? ¿Querías saber por qué? después de saber. Yo me he escuchado por hablar de cualquier cosa pero... No, no es cualquier cosa. Y sí, porque no sabemos el caso, no sabemos la situación, no sabemos los detalles. No se puede hablar así. Aparte hay un tribunal para decir... Cuando fuiste a ver a Kerr, por ejemplo, ¿qué habló de alquileres? ¿De alquileres? Sí. No, hablé del Procrear con él, no fui a preguntarle sobre alquileres. No, no, está bien. Fui, hablé del Procrear y él dijo que nosotros no le... que él había tenido en el programa anterior un montón de denuncias de chicos que lo rechazaban a la simuliaria o no les aceptaban el crédito Procrear. Me lo dijo él, el secretario de vivienda. Me lo va a mentir en televisión, salió el programa. Yo decía, yo el lunes hablábamos del CELS, de esto de... Para mí, la verdad... Explícame qué es el CELS, primero. Bueno, hicieron... Nosotros venimos con la mesa de diálogo con esto en el IBC, esa mesa de diálogo, con la mesa de medialunas y demás, que bueno, nosotros hablamos, ya un poco lo conté el sábado pasado como había sido, porque esto fue hace dos semanas atrás, y ahí me invitaron a disertar, nos invitaron alejándole a mí, a la cámara, a disertar en qué iba a estar hábitat, defensa del consumidor, todas las sesiones de inquilino del país, hacían como una convención en Sarmiento y Junín, dirigida por Eduardo Reis, creo que es el director del CELS. Complicada, porque hay que ir a disertar, nadie fue, en el sentido, está bien, que no invitaban, le invitaban solo a la cámara, que en un momento, me parece, que querían tener un poco la voz del sector inmobiliario, y fue difícil, porque obviamente, es un poco, si bien nos trataban con súper respeto, ¿pero qué es el CELS? ¿Qué es un grupo de qué? El CELS es el Centro de Igualidades y Sociales, que apeló, creo que también es uno de los que estuvo en la 58-59. Y fue uno de los impulsores de esa ley, que era la que tenía Gervasio, que nada hablaba. entonces era el lunes y martes de disertación, a mí me tocó disertar el lunes. ¿Y el objetivo de eso cuál es? Era hablar, el alquiler decía, hacer un documento, cuando terminaba el martes, con todas las conclusiones que se trataban para llevar a los políticos. ¿Para llevárselo? A los políticos, para decir lo que había pasado en la cumbre. Lo que pasa es que todas las voces eran muy parecidas, ellos no esperaban que nosotros vayamos, me di cuenta, a disertar. Bueno, fuimos y la verdad que nos trataron súper bien. Pasando a otro tema. El martes, antes de terminar, el martes fue Kerr, iba a ir Kerr, fue Agustín II de Kerr, fue Maquia, ir a disertar. Y cuando vos terminabas, disertabas y hacías alguna pregunta. Yo aproveché, era el único que quedaba ahí, porque fue el martes, le pregunté tanto a Maquia, como a Kerr, estaba bien un diputado de Frente para la Victoria, le digo, con vos no te pregunto nada, le digo porque vos no, digo, es antipático, no le voy a decir, pero no te metés con honorarios. Entonces, no tengo ninguna pregunta para vos, pero si le pregunto a Kerr y a Maquia, lo que le decía era, a ver, Kerr, en su, ellos impulsaban, a ver, están impulsando, bueno, Maquia está impulsando los créditos BA, por ejemplo, los seguros de caución BA. Yo le decía, ¿por qué no impulsan los recibos de sueldo? Estaban, yo hablaba de la diferencia entre, bueno, nosotros impulsamos los inquilinos, que los inquilinos cumplidores tengan acceso al crédito y que sean automáticamente precalificadores de crédito. Bueno, le hablaba un montón de cosas. Yo le decía, a Iván Kerr, le digo, le digo, vos en un artículo en el 16 de marzo del 2019, dijiste que buscaba, generó una política de alquiler social como un elemento más de la política habitacional. En la discusión del año pasado terminamos inmersos en el todo, cuando los alquileres de tipo comercial no son de nuestra incumbencia, ni tampoco los domiciliarios de gente de ingresos más altos, ya que ahí no está el problema de la parte más débil. El año pasado hablábamos de, bueno, dice, sigue, y sobre las comisiones adelanta que el valor también podrán quedar librados las distintas jurisdicciones y que el propietario debería hacerse cargo para el caso de inquilinos de bajos ingresos. Estos son palabras de Kerr de una nota en la Nación. Entonces le digo... Lo interesante es, el Estado debería hacerse cargo, que no es lo mismo, no le cobre. Entonces le digo, te hago una consulta. A Agustín, le decía yo, que fue Iván, ¿Iván Kerr sigue opinando lo mismo o cambió de opinión? Porque la verdad que acá está muy claro. y a Maquera, le digo, ¿no te parece que deberías haber puesto un límite si vos querés? Porque acá, ahí estábamos hablando todos sobre la gente con menos recursos y le digo, estamos todos de acuerdo, hay un montón de cosas que estamos de acuerdo con todo el crimen. Pero, digo, no tendrías que haber puesto un límite en la Ciudad de Buenos Aires para la ley 58-59. Y bueno, y Agustín terminó y como trató de salir, pero dice, sí, yo sabés que en algunas cosas opinamos como vos o como opinan, opinamos que debería, si Messi te contrata, debería tener un pago y demás. Quedó medio ahí, pero por lo menos era tratar de que en el documento que se va a firmar cuando termine esto, haya una voz del sector inmobiliario. Porque por eso tenemos que ir. Nosotros tenemos que ir a todas las charlas. cuando hablamos por teléfono. Hablamos, no dejamos hablar un poco. Hay que hablar de abrir un poco el abanico, ¿no es cierto? Y que bueno, cuando sea invitada a la Cámara, extienda al resto de las instituciones. Es que nosotros no éramos los que invitábamos. No, no, bueno, pero vos cuando recibís... De hecho, yo comentaré, yo te digo... Claro, no, no, a ver, yo no puedo... Vos tenés un problema que no te invitan. El problema no es que no me invitan a mí, el problema es que no se abre, no seas institucional esto. Es que eso no hace la Cámara. No, disculpame, pero el tema es, si van cuatro entidades de enguilinos y va una sola inmobiliaria, vas cuatro a uno, entras perdiendo dos a cero. A ver, si vas cuatro entidades... Bueno, lo que está diciendo es que ustedes como institución, API son ustedes. Nosotros somos la Asociación de Profesionales Inmobiliarios. Bueno, ustedes como institución no están tomados en cuenta. Tengo una pregunta, porque eso me quedó acá y quiero que hoy lo diga, porque ya tengo claro que vos no sos candidato a nada. Ah, bueno, bueno, gracias. Listo. Entonces, me salió de una. Perdón, vos venís a decir algo distinto. Yo venía a cantidotearme, ahora me bajaste de una. bueno, ahora te repetiste. Ah, bueno, ahora me bajo, ahora me bajo. Ahora me bajo, ¿viste? Pero bueno, no. Bueno, sí. No, 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 Marce, te lo dije. Listo, ok, eso me quedó claro, en los asados me quedó claro, yo siempre fui a buscar algo de parte tuya que era ver si, y ya me quedó claro que no, y son una institución, son un montón de inmobiliarios que están peleando por derechos en forma privada, o sea, pelean por el sector en forma privada, y no quieren, institucional, política no partidaria, pero no políticamente, no política, no partidaria, exacto, política no partidaria, eso me queda claro, vos decís que vos, no te sentís como que, o apartado, no reconocido en función de todas estas cosas que se hacen, API no es, pero si, a ver, te pregunto, si no, si no tiene, si no es una oposición, y no hay que tenerle miedo, ¿por qué no van? ¿por qué no los invitan? Dame 10 segundos. 10 segundos. API es una institución que nació hace un año, o menos de un año, estatuto, AFIP, todo tenemos, ahora vamos por el ROAC para inscribirnos para que sea obligatorio que nos convoquen, este, y lo que pretendemos es la defensa institucional del mediano y chico inmobiliario, es más, nuestros, nuestras cosas muy altas porque decimos, de todo el país, ¿por qué? porque justamente necesitamos eso, que tenga, que alguien en las mesas, esta tenga una visión, nosotros por eso ahora estamos intentando tejer redes con instituciones de décadas, como la Cámara Inmobiliaria, con los colegios, ¿ustedes se van a juntar con la Cámara Inmobiliaria? Con todo nos vamos a juntar, nosotros tenemos que... Te vas a sentar al lado de Benazar, me voy a sentar al lado de quien sea, porque yo lo que... porque es el PCT del colegio. Pero vos me estás hablando de personas, yo te estoy hablando de instituciones, Marcelo, tenemos que entender una vez por todas que API no es Rubén, que Benazar no es Cámara Inmobiliaria y que el colegio no es Pepe, están el colegio, está en la Cámara y está API, hoy le toca a Rubén API, hoy le toca a Rubén, mañana le tocará a Pedro, a Juancito, a Pedrito, lo importante es que todas las instituciones, más allá de nuestros matices, confluyamos en un momento y cuando nos toca ir a esas mesas donde hay cuatro del otro lado, de este lado seamos por lo menos cuatro para tener un partido equilibrado. ¿Cómo pensás lograr eso cuando el sector inmobiliario, y esto lo digo por conocimiento cálculo, porque me involucré los últimos tres años, el ego del poder, del manejo de las instituciones es algo que no puede ni entender ni al día de hoy, por lo cual una de las cosas, me bajé mi programa porque no quiero yo, ni siquiera yo, alimentar mi propio ego, porque realmente el entorno, ahora, ¿cómo vas a poder si vos realmente armás un equipo? Cuando el país está dividido entre instituciones, en el interior se dividen los martilleros y los corredores, ¿en cómo vas a vivir los colegios con los colegios? Acá se dividen los sectores de provincias, eso es imposible, yo nunca lo entendí. Marcelo, ¿y vos pretendés que todo eso sea un, que haya una unión entre todo eso? Nosotros tenemos que fundamentalmente, y más las instituciones jóvenes, que ya traemos otros aires, digamos, esto de poder tejer redes institucionales más allá de las personas. ¿La tejerás con todos los universitarios, con los dinosaurios va a ser muy imposible? Casi imposible eso. A ver, yo te vuelvo a repetir, yo tengo, no sé, ahora dirá Federico si está así, yo tengo un buen feeling Federico, me parece que es un tipo muy capaz, interesantísimo tenerlo en esta mesa, es más, yo cuando te llamé a vos, te dije, me parece interesantísimo tenerlo en esta mesa, perdón, a Sergio, a Federico. Pero pensaste que te invitó él y te había invitado yo. ¿Sabés qué pensó? Pensó que, me invitó Federico, yo le pedí a Federico que le dije a Federico. No, vayamos al tema. Para que sepa que fui yo, que te invité y lo consulté con Federico, digo, ¿te parece bien hacer un programa con D'Amato y con D'Amato? Yo te bautizo. Y me dijo, sí, por supuesto, va a ser una línea de encuentros, pero yo te, yo creo en eso que vos decís, yo creo, pero lo viví en carne viva y me di cuenta que es imposible. No, no, pongamos nuestro granito de arena, yo trato de, con Fede, como te digo, con el Cusigua, con Ica, con el que sea, nosotros vamos a ir juntándonos y después nos vamos a ir expandiendo, porque te digo, las aspiraciones de Api son muchas. Yo he tomado hace menos de un año el rol este de presidente y lo que necesito, y me voy a ir conforme cuando me tenga que ir, si he podido dejar relaciones institucionales, no personales, institucionales. ¿Por qué no te creen? ¿Por qué usted tiene miedo? ¿Por qué piensa que vos, todos pensaban que te ibas a postular, ahora ya sabemos que no. ¿No estarás preparándote para dentro de dos años? Yo me preparo para con este año todavía no, como este año todavía no tenés la seguridad, vas para dos años. Yo coincido. ¿Vos te asegurás acá que dentro de dos años no te postulás? Pero yo no entiendo por qué vos querés limitar a la gente, dejá que la gente sea libre y haga lo que quiera. Hace rato te querías de candidato. Hace rato que te querías de candidato. Yo no sé si me quiere de candidato o no me quiere de candidato. Yo no tengo el tiempo material. Yo ya asumí este rol y no lo puedo cambiar. Ya lo asumí. Primero no es tan así lo que dijo él de las invitaciones, pero no importa. Lo de las invitaciones. Lo de las invitaciones. Yo era juego, soy de indiscreción. Pero el de, no, con respecto a lo de, por ejemplo, lo que decís vos de que seamos varios, a veces es, o por lo menos que, cuando yo estaba, si yo no hubiese estado ese día, hubiesen pasado, porque el gobierno tomaba apunte de lo que decían las asociaciones que estaban ahí. Y dos puntos a mí me dolieron. Que uno dijo que, por ejemplo, que los corredores inmobiliarios tildan de que somos iguales los inquilinos o los propietarios. Entonces yo le digo, esperen, justamente creo que como no hay un plano total de igualdad, nuestro trabajo y nuestro deber es equiparar ambas realidades y colocarlos en plano de igualdad cuando no lo hay. Entonces nosotros no decimos que son iguales. Nuestro trabajo es justamente equipararlos. Porque si yo no estaba y si yo no digo eso, todo parece como que nosotros decimos que son iguales. Y otro punto, decían que la rentabilidad, en la Argentina es mentira que la rentabilidad es más baja de la historia y sean los inquilinos. Porque cualquier propietario o cualquier persona compra para que se valorice la propiedad, no por el 2% que cobra. Entonces yo le digo, es cierto que se compra para valorizarla, pero también el 2% te deja en la Argentina y en toda Latinoamérica que también lo compran para valorizarse, te deja el 7, el 6%. Entonces, si no pareciera como que, ah, entonces el propietario descuidemos todo. Yo creo que nosotros tenemos una burbuja, los precios que están ahora no existen. Pero si los precios fueran otros, la rentabilidad es mucho más alta. Así que la rentabilidad tiene que ver en función de lo que llevamos los precios nosotros en el mercado. Eso es un programa completo. Teníamos ahí a hablar. Bueno, Sergio, algo, porque no te dejo hablar el señor. Algo, algo. Fabrío, no te dejo hablar. Ya que no tenemos a fe de acá, algunas de las cosas que llevamos nosotros a Maquia, era en su momento, le habíamos dicho que ellos tenían que calificar al inquilino y que el inquilino calificado que no podía asumir el hecho de pagar una comisión o un honorario al inmobiliario viniera con un bono emitido por el IBC a nuestras oficinas y que ese bono a nosotros, los inmobiliarios no nos sirviera para pagar los impuestos. Impuestos de la ciudad o impuestos. Entonces, en definitiva, el gobierno no erogaba dinero porque con lo mismo que estábamos creando nosotros mismos estábamos pagando ley y ellos asistían. Exactamente. Y asistían al vulnerable, no a todo el mundo, porque yo tomo el ejemplo, te lo voy a robar, te lo robo el tuyo del futbolista, es excelente porque justamente es eso. No es lo mismo aquella persona que va a alquilar en Villa Soldati un inmueble para su familia que Messi que viene a jugar dos años en River y me viene a alquilar un departamento yo soy el mismo corredor y es imposible. Esto no cabe en ninguna cabeza. Y todos lo reconocen, por eso está bueno. Cuando digo uno por uno me decían, no, tenés razón. Esto no cabe en ninguna cabeza. Esto fue de tu ejemplo buenísimo. El ejemplo del futbolista fue bárbaro porque aparte lo llevamos de extremo. No, no, lo llevamos de extremo a extremo porque la vez que lo escuché lo grabé, lo tomo y te lo choré y lo uso. Claro, justamente. Yo igual ya lo registré así que ya saben que están generando ingresos. ¿Usted sabe la anécdota de cómo nos conocimos nosotros? No sé dónde frecuentan ustedes. ¿Vas a contar? ¿Cómo fue? Sí, sí. Un día se pone colorado. Un día tengo... Que vos fuiste uno de los que me tiraste ahí. ¿A dónde? Esperá. Cuando yo tengo el mano a mano con Benanzar porque vos me viste con un caso. Mano a mano con Benanzar este me manda a llamar o me llama. Que vos te enojas, Marcelo. Sí, sí. Yo me enojo. Pero yo le pongo, le pongo, viste. Y me dice yo quiero hablar con usted porque estuviste, creo que estuviste mal. Bueno, este me dio con un palo, este también. Entonces, le digo, bueno, decime, ¿quería hablar conmigo? Vamos a hablar. ¿Dónde está? Me dice, veníte a mi oficina. Bueno, yo fui a la oficina, nos encontró, empezamos a hablar. Estuvimos cuatro o cinco horas hablando. A partir de ahí, yo reconocí lo que él dijo y me di cuenta que tenía razón y en el programa el sábado pasado pedí disculpas en función de lo que él me dijo porque realmente había reconocido mi error. Y a partir de ahí nació esta nuestra relación. Después, bueno, me presentó la chica de Tinelli, me presentó, me llevó por el estola, viste, a Debrito y más y viste, el tipo tiene su cancha, viste, ya. Pero así lo conocimos. Así que, bueno, estamos llegando, nos quedan los últimos dos minutos del programa. Yo te pegué en esos programas y me encanta estar acá que me des el lugar para estar acá, buenísimo. Sí, pero no pegó, estuvo muy tranqui. Yo dije dos ratones perdiando por el queso había dicho ese día. Éramos dos ratones perdiando por el queso y yo le pegué a todo el mundo a la comisión directiva. Lo repito acá, viste. Ninguno de los sentados acá y un montón más seguramente no tenemos ningún tipo de rencor de algún malentendido que podamos tener. Me parece a mí, ¿no? Yo, de hecho, he compartido como digo programas con vos. Podemos tener posiciones distintas, más de una cosa y con Fede y con el mismo Sergio que más de una vez lo hemos discutido, pero siempre en el terreno está la cordialidad con más vemencia, menos vemencia, tono más alto, menos alto. Pero a ver, te vuelvo a repetir, hoy creo que lo que tenemos que tener claro es esto, que tenemos que tejer este tipo de situaciones y no solo llevarlo a lo personal sino a lo institucional. Mañana van a estar otras personas. Bueno, ya llegamos, vamos a ver un día. Bueno, agradezco a todos que me gustó la mesa, estuvo fusible, te pido mil disculpas Sergio porque estos dos es imposible. A la próxima te voy a invitar, vamos a hacer mano a mano como si yo y vamos a ponerle en la mesa todo lo que hay que poner como lo poníamos en el asado y lo dejamos pendiente. Ahora nos vamos a tomar un café los cuatro y vamos a seguir pero una hora más y bueno, espero que les haya gustado el programa que realmente fue intenso y nos vemos el próximo sábado en Jornadas Inmobiliarias con Marcelo Ponce. Podemos hacer uno cada seis meses, cada tres meses. Vamos a hacer uno más seguido. Si se pone filoso vengan todos los sábados. Así que los veo, los espero el sábado que viene 15 horas acá en Jornadas Inmobiliarias con los corredores Inmobiliarias. Gracias Marcelo, gracias a todos. Control de dinero. Escrituras, boletos, contratos. Ingrese a www.controldedinero.com Seguridad, confidencialidad y experiencia. Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio en conexión abierta. Gracias.